Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres reporta con Santos Laguna tras su participación en el Mundial. Un rápido regreso a casa. Emprendieron antier los guerreros del Santos Laguna tras cumplir con su primer compromiso de la Copa Sky, en el que empataron sin goles ante el Atlas de Guadalajara, pues prácticamente al término del partido. Volaron hacia la Laguna para realizar ayer un entrenamiento matutino en las instalaciones de territorio Santos Modelo, donde el equipo continúa con sus trabajos de pretemporada. El trabajo de ayer consistió en la recuperación de los elementos que sumaron minutos en el partido contra Atlas, el primer ensayo futbolístico para el equipo albiverde que se prepara rumbo al torneo Clausura 2023. Bajo las órdenes del preparador físico Nicolás Maidana, los jugadores realizaron ejercicios de elongación y recuperación para tener también actividad con balón, vigilada por el director técnico Eduardo Fentanes, quien no pudo contar con elementos como Omar Campos, Ronaldo Prieto y Aldo López, ya que están en recuperación de sus respectivas molestias físicas. Será el próximo lunes, cuando los albiverdes se enfrenten su segundo compromiso en territorio tapatío, frente a Chivas en el Estadio Jalisco. Por lo pronto, se mantendrán entrenando en TSM, a donde ya reportó el zaguero Félix Torres, después de su experiencia en el Mundial de Qatar, con su selección de Ecuador. Los diablos rojos no se cansan de reforzarse y siguen en la puja por traer al infierno a Maxi Araujo, el lateral extremo que miguita en la franja del Puebla. Además de Araujo, los choriceros quieren contratar a Félix Torres, el defensa central ecuatoriano que miguita por ahora en el Santos Laguna. Félix Torres fue uno de los mejores jugadores de la selección ecuatoriana durante su participación en la Copa del Mundo, por lo que la directiva de Santos tratará de sacarle el mayor de los provechos. Actualmente tiene un valor de más de 5 millones de euros, por lo que si quieren llevarse al ecuatoriano deberán desembolsar una fuerte cantidad de dinero. Por otro lado, Fentanes promete un Santos protagonista en el clausura 2023. En el campamento de Santos Laguna son conscientes que para el clausura 2023 se deberá demostrar otra cara y una mayor convicción del equipo en las canchas de juego, pues para el técnico de los guerreros, Eduardo Fentanes, esto es parte de lo que se ha pedido a los que conforman el primer equipo para no alejarse de los primeros planos en la Liga MX. El llamado para enfrentar el siguiente torneo es de renovación, renovar la actitud. Más allá de que nos conocemos todos, el llamado es a renovarnos, a retomar la ilusión por un nuevo torneo, por una nueva posibilidad de pelear por el campeonato, declaró Fentanes. Por otra parte, el timonel del conjunto de Torreón comentó que le ha agradado la forma en que sus jugadores se han entregado en los entrenamientos, esperando que lo que se está haciendo en pretemporada pueda entregar buenos dividendos en el campeonato mexicano. El receso fue largo, este es el receso que no tuvimos en verano. Por decirlo de algún modo, era necesario omiter cargas altas en el equipo. La verdad que se ha dado bien, he visto disposición, ganas de competir de manera interna por los puestos y creo que vamos dando buenos pasos en estas semanas de pretemporada, manifestó. Por último, el estratega señaló que, de cara a la próxima campaña, confía en que la afición del equipo lo seguirá apoyando de buena manera en el estadio TSM, pues quieren hacerse imbatibles en casa. Históricamente en Santos nos hacemos fuertes en comunión con la gente, esa es la realidad, el proyecto así está concebido, es esta comunión la que nos termina fortaleciendo y haciendo valer la condición de local. La gente es el factor diferencial que nos impulsa cada semana a salir a pelear y defender la casa, concluyó.